¡Suscríbete al canal! Así es, y ya sea de manana, como la página de internet, de mañana, de tarde, de noche, a la hora que a usted se le antoje, ahí va a encontrar los mejores granos de café, donde le estoy hablando de Starbucks Sucursal Las Misiones. ¿Cómo se le antoja su café el día de hoy? Con una esencia o algún postrecito, a lo mejor, nada más ahí lo va a encontrar en Starbucks Sucursal Las Misiones. ¡Mmm, qué rico! A mí no sale el... No te sale, ¿verdad? No, lo atallo. Es todo un don. Tú no te ves bien, ¿verdad? Es todo un don que lo puedas hacer. La mujer eso se ve tan bien, ¿verdad? No. Ni yo, ¿verdad? Pero ¿por qué no le hace? Oye, vamos a platicar, y es que mire, el hospital donde todos los pacientes salen como nuevos. Y es que, mira, ahí estamos viendo estas imágenes, porque en este hospital ningún paciente muere, al contrario, todos son dados de alta como nuevos, literalmente. Ubicado en la ciudad de Sydney, Australia, el hospital de muñecos atiende cada año a cientos de juguetes infantiles que sufren accidentes en manos de sus pequeños propietarios. No hay nada más satisfactorio que ver la sonrisa de las niñas cuando vienen a recoger su amada muñeca. Algunas veces la gente llora cuando tienen que dejarnos sus preciados muñecos, pero lágrimas de alegría llenan sus ojos cuando vienen a recogerlos y ven la transformación. Esto afirma Geoff Shabner, quien representa la tercera generación de su familia y que se hace cargo de dicho hospital. Ah, está bien, ¿verdad? ¡Qué bonito! Para los que les gustan mucho los muñequitos y los usos de peluche y los juguetes, pues ahí está la reparación. Así es, bien padre. Y ahora, fíjate, vamos a hablar de esta chica de Demi Lovato porque ella hace unas declaraciones en las que dice que desperdició tantos años de su vida avergonzada de su cuerpo. Y ahora te voy a platicar que tras colgar una foto en su cuenta de Instagram, ella compartió el lunes con sus fans varias reflexiones sobre los problemas de peso con los que batalló en el pasado. Esta foto me trae muchos sentimientos. Recuerdo el día que me puse este vestido, el primero en la izquierda. Recuerdo pedir Spanx para poder aplanar mi estómago porque me sentía tan pesada y gorda. Escribió Lovato, quien fuera ingresada en un centro de rehabilitación por padecer desórdenes de bulimia en 2010. Ahora que veo esta foto puedo verme los huesos de la cadera. Me da mucha tristeza haber desperdiciado tantos años avergonzada de mi cuerpo cuando pude haber vivido feliz y de una manera saludable como lo hago hoy, apuntó la cantante de 22 años. Pues qué bueno, ¿no? Ya vas madurando y vas entendiendo que hay otras cosas mucho más importantes en la vida. Así es, mi Ale. Ahí vamos a platicar de la colombiana Sofía Vergara porque, bueno, esta mujer, además de ser muy exitosa y talentosa, también la controversia la persigue. Y es que en esta ocasión, mire, observe estas imágenes porque ella, bueno, pues muestra más de la cuenta en el After Party de los Emmy. Y es que sucedió el incidente cuando el bailarín de Dancing with the Stars de la ABC, Derek Haag, levantó a la colombiana del piso en un súbito movimiento de baile que dejó el pezón de Vergara al descubierto. Y es que en vez de salir huyendo, la actriz de Modern Family siguió bailando y a juzgar por las fotos que publicó en las redes sociales, disfrutó inmensamente de la velada. ¿Qué tal? Pues ella se divierte. Se la pasó bien. Sí, sí, bom. Eso sí, oye, ahora sí que lo bailado, ¿quién se lo quita? Ah, que enseñe, que enseñe. Bueno, y ahora vamos a hablar de la realeza y es que transforman a Catalina, a Kate Middleton, en personaje de Los Simpsons. ¿Cómo la ves? Y es que el artista italiano, Alessandro Palombo, logró transformar a Kate Middleton en un simpático personaje de la serie animada de Los Simpsons. Palombo sacó a relucir los mejores trajes de la princesa, lo los ilustró y el resultado final. Son unas divertidas imágenes que logran capturar a la esposa del príncipe William a la perfección. El ilustrador colgó este martes varias asociaciones humorísticas en Twitter en un álbum titulado Bienvenido al Palacio de Buckingham. Pues ahí está. Oye, no, es que le hizo muy fea la cara porque ella es de una cara muy bonita. Así es. Bueno, vamos a platicarle ahora sobre el boricua Ricky Martin porque él declara que ahora quiere una mujer en su vida. Pero no sea mal pensado, mal pensada. Es que él de nueva cuenta buscará pues a una chica para, ¿para qué? Para ser padre de nueva cuenta, pero en esta ocasión quiere a una niña. Y es que la bebita vendría el año que viene. Cuando llegue la bebita de papá dice, quiero estar ahí. Esto fue lo que dijo el cantante puertorriqueño a un grupo de periodistas durante una mesa redonda en el centro educativo que su fundación ha puesto en marcha en Loíza, el este de San Juan. Bueno, pues ojalá y tenga éxito y encuentre a una futura madre para su hija. Y fíjate, ¿te acuerdas que estuvimos dando la nota aquí en el cafecito de la mañana de la Lady Chiles? Lady Chiles. La señora esta que, bueno. Se robó los chiles en el hogar. No, no, la que quiso humillar y exponer a su doméstica, a su empleada doméstica. Bueno, pues ahora la CONAPRED va tras Lady Chiles por presunta discriminación. Y es que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación abrió una queja de oficio en contra de Lady Chiles por el presunto acto discriminatorio a su empleada doméstica. Abre CONAPRED queja de oficio por presunto acto. Esto lo escribió en su cuenta de Twitter hacia un empleado. El pasado fin de semana se subió un video en la cuenta de Facebook de una mujer llamada Adriana Rodríguez de Altamirano con el mensaje, entre más conozco a la gente más quiero a mi perro. En el video que dura más de tres minutos se observa como Lady Chiles le exige a su empleada doméstica que abra su bolsa por haberse robado un chile en hogada. La empleada le explica a la mujer que por pena no le pidió permiso y pese a que en repetidas ocasiones le pidió la disculpa, esta la despide y le acusa de abuso de confianza. Pues ahí está. Lo que sí es de que a Lady Chiles, a esta señora de nombre Adriana Rodríguez pues le salió el tiro por la culaza porque ella quiso exponer a su empleada y a la que le fue mal fue a ella porque todo mundo la empezó a atacar y a decir que era muy insensible y hasta tuvo que cerrar su cuenta de Facebook de tantas personas que le mandaban cosas que yo creo que no quería escuchar. Así es. Y después de esto Pepito, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Y volvemos con más aquí al cafecito de la mañana. Muy bien. I don't feel like this. Gracias. 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 Gracias.